Hello mi gente, Víctor Nilo en el Gurú con ti, ya estamos en el bloque de los pronósticos para decirte lo que mejor se ve en la cartelera para este miércoles, miércoles 19 de julio del 2023, wow, o sea me querías redar la lengua, pero no, estamos aquí activos desde República Dominicana para todo el mundo, llevando tu compendio deportivo como diario lo hacemos para darte las orejitas del gurú que me encantan a la gente, para estar informado y tener una línea, un parámetro o una medida, saco la cinta, saco la cinta o tengas la medida correcta de cómo pueden venir las cosas, es así, esto es en vivo señores y tenemos para ustedes un contenido interesantísimo, béisbol de grandes ligas y fútbol balón pie, ah, había prometido WNBA, ya recuerdo, el baloncesto de las chicas y vamos entonces a traerles a ustedes el baloncesto de las chicas que ya se reactiva, aquí está y el hoy, bueno, déjame ver de inmediato, rápidamente, bueno yo había dado el, voy a dar el del miércoles pero preparé temprano, preparé temprano el de, y lo voy a soltar hoy antes del juego para que la gente pueda también verlo, tengo que a las 7 de la noche, de hoy martes 18, se me pasó, lo dijo, pero no importa de hoy martes 18, Minnesota Lynx se enfrenta a Atlanta Dream, tengo a Atlanta dando 6 de Gabela, 170 puntos y a las 10 de la noche con Érico, uno de los mejores equipos en los últimos años del baloncesto femenino, se enfrenta a Phoenix Mercury, tengo a Conérico dando 7 y medio de Gabela, 162.5 canastas, me voy con Conérico a juego y a más, eso es para la tanda del martes 18, miércoles 19, estoy de una vez, estoy friendo y comiendo caliente, a las 11 y 30 de la mañana tempranito, el equipo de Indiana Fever se enfrenta a Washington Mystic, tengo al equipo de, bueno, no tiene líneas ni Gabela ese juego, así que debo de pasarlo, mientras que a la 1 de la tarde, pero me gusta como quiera la Fever, Indiana Fever a ganar, mientras que Dallas Wings se enfrenta a New York Liberty, no tiene líneas ni Gabelas tampoco, déjame ver, esto depende mucho del standing, de cómo estén, y vamos a ver, porque eso te va a decir también la calidad del equipo, bueno, las New York Liberty están en primer lugar, y las Indiana Fever están en último lugar, entonces, Washington Mystic también, que son del este, Washington está a la mitad, bueno, entre Indiana y Washington me gusta, ahora rectifico, me voy con Washington, y entre las Dallas Wings y las New York Liberty, Dallas está en segundo puesto, no es un equipo malo, pero las Liberty están encendidas, solo tienen cuatro derrotas y juegan en su casa, o sea que me voy con las Liberty, así es la cosa, en la jornada del miércoles 18, me voy ahora al béisbol de las grandes lías, comenzamos de una manera explosiva, es para que no, para no dejar nada, nada pendiente, agradecer a nuestros patrocinadores, la gente de Delirio de Sabor by Hazel, Liloné, 849-353-7930, y en las redes, arroba Delirio RD, FJ Puertas y Ventanas, experto en cerrajería, chuter y demás, disponibles en el 829-928-5270, y también gracias a la gente de Ducto Limpio y Ducto Grasa, que no se olviden de ellos, para limpieza de aire acondicionado, higienización de, ante el COVID que hay, y que está afectando a mucha gente, así que señores, 8099-30111. Entro con el béisbol, que comienza a jugarse temprano también, en 12 y 35 de la tarde, Cleveland con Aaron Cibale, se enfrenta a los Piratas y a Rich Hill, tengo a Cleveland dando 13 de Gabela a 9 carreras, me gusta aquí Cleveland a juego y a más carreras. 1 y 5, los Dodgers con Julio Urias, se enfrentan a Baltimore y a Dean Kramer, tengo al equipo de los Dodgers dando 15 y medio de Gabela a 9 carreras, favorito los Dodgers a juego y a más. A las 2 y 5, Tampa, que no ha anunciado lanzador, se enfrenta Texas, que lleva a John Gray, ese partido no tiene líneas ni a vela, así que lo pasamos, pero Texas está duro y jugando en su casa, o sea que denle una miradita por ahí por lo menos a juego. A las 2 y 15, los Marlins de la Florida llevan al dominicano Sandy Alcántara, 4 y 6 para los Marlins en los últimos días, han estado resbalando, aunque están a 10 juegos por encima de 500. Se enfrentan a unos cardenales de San Luis que no han anunciado lanzador y los cardenales están a 8 juegos, 12 juegos por debajo de 500. Ese partido no tiene línea ni a vela, pero a mí me gusta Miami a juego, en lo que se averigua el caso. A las 3 y 10, Houston con Brandon Bielak, se enfrenta a Colorado y a Austin Gomber, partido tampoco tiene línea ni a vela, pero váyese con Houston que está mucho mejor que Colorado. 3 y 37, Boston con Brian Bello, que ha estado afianzándose como un buen lanzador. Se enfrenta a Oakland que tiene a Ken Wildichut, 8 y 2 para Boston en los últimos días, 2 y 8 para Oakland, contrario totalmente en ese mismo espacio de partidos. No tiene línea ni a vela ese juego, pero yo me voy con Boston a ganar. A las 6 y 40, Milwaukee con Wayne Miley, se enfrenta a los Phillies que llevan a Christopher Sánchez. Tengo a los Phillies, a los Phillies dando 19 de Gabela a 9 carreras, así que favorito, favorito, el equipo de los Phillies a juego y a más carreras. Entonces, esos Phillies están 7 y 3 en los últimos días, Milwaukee está 7 y 3 también, pero los Phillies son favoritos en su casa. 7 y 7, San Diego con U Darby, se enfrenta a Toronto y a José de Ríos. Tengo a Toronto dando 11 y medio de Gabela a 9 carreras, 8 y 2 para Toronto en los últimos días. Ha estado navegando muy bien, 6 y 4 para San Diego. Aquí el favorito es Toronto a juego y a menos carreras. A las 7 y 7, los Yankees con Carlos Rodón. Se enfrentan a los angelinos que no tienen anunciado aquí lanzador, pero bueno, es que no hay líneas ni Gabelas tampoco. Pasamos ese partido y no nos complicamos. 7 y 10, San Francisco con Ross Stripling. Se enfrenta a Cincinnati y a Graham Ashcraft. Tengo al equipo de San Francisco dando 12 y medio de Gabela a 10 carreras y media. Está alto el carreraje. Aquí la línea me sugiere que me vaya con San Francisco a juego y a más. A mí me gusta San Francisco a juego, pero a menos. Bueno, pero ya usted sabe, ya usted decide si se va de mi consejo o si se lleva de lo que dice la línea, la recomendación. Ya lo sabe. La recomendación de la línea, juego y más. Yo en lo personal me iría con juego y menos con los Giants. 7 y 10, los medias blancas con Tuqui Tussain. Ese es el haitiano que está en las grandes ligas. Se enfrenta a los metros y a José Quintana. Tengo a los metros dando 20 de Gabela, 8 carreras y media. Favorito aquí los metros a juego y a más. A las 7 y 20, Arizona con Ryan Nelson. Se enfrenta a Atlanta y a Charlie Morton. Atlanta dando 21 de Gabela, 10 carreras. Favorito Atlanta a juego y a más. Siguiendo, tengo a Washington aterrizando, que no ha anunciado lanzador, aterrizando en los cachorros que tienen a Kyle Hendricks en el montículo. Ese partido no tiene líneas ni Gabela, pero a mí me gustan los cachorros y Kyle Hendricks para ganar el partido. A las 8 y 10, Detroit con Eduardo Rodríguez, el venezolano. Se enfrenta a Kansas City y a Ryan Jarbrook. Tengo a Detroit dando 14 y medio de Gabela, 8 carreras. Favorito, favorito Kansas a juego y a menos, coqueteando con la línea de 8 carreras. A las 9 y 40, Cincinnati con Kenta Maeda en Nipón. Se enfrenta a Seattle y al dominicano Luis Castillo, 6 y 4 en los últimos 10 partidos para los dos equipos. Así que cuidado, que están en buen ritmo, vamos a decirlo así. Pero tengo a Seattle jugando en casa, dando 15 y medio de Gabela a 7 carreras. El favorito aquí es Seattle a juego y a más carreras. Entonces, me voy ahora al fútbol balón pie para la jornada del miércoles 19. La MLS juega, está en pausa y tiene un enfrentamiento en el Audi Phil en Washington, distrito de Colombia, en la capital norteamericana, donde la MLS All Star, un grupo de estrellas que han seleccionado, ¿verdad? Van a jugar contra el equipo inglés el Arsenal. Es como una especie de juego de estrellas, los de aquí versus los de allá. Pero ustedes saben que las estrellas son de diferentes países, o sea que al final y el Arsenal es un equipo también internacional que tiene jugadores de diferentes países. O sea, va a ser un bonito, un bonito evento. Es el, digamos que el juego, el juego de la pausa de estrellas. No creo que Messi juegue, porque Messi ahora es que se está comenzando a entrenar con el Inter. Quizás si hubiese llegado un par de semanas antes, hubiese estado en la MLS All Star, pero quién sabe. A lo mejor sorprenden como un gran atractivo de parte del juego, de parte del atractivo o de la estrategia de marketing de la MLS. Amistoso, el Manchester United recibe al Lyon. Eso es en Murrahfield Stadium, en Edimburgo, Escocia. Me gusta el Manchester para ganar. El Oberhausen recibe al Borussia Dortmund. Me gusta el Dortmund. Eso es el estadio Mierderheim en Oberhausen, Alemania. El Carruscher recibe a Liverpool. Ese es en el Bibbic Bank de Will Park en Carrusche, Alemania. Ok. El estadio se llama como el equipo, como la ciudad, pero me gusta el Liverpool a ganar. El AS Mónaco en el Stade de Lois 2, en Mónaco, Francia. Recibe al Real Betis. Eso es en su casa que está jugando en Mónaco. Me gusta el Betis para ganar. El Crowley Town recibe al Crystal Palace, inglés. Eso es en el Broadfield Stadium, allá en Crowley, Inglaterra. Me gusta el Crystal para ganar. Y el Chelsea recibe al Rexham. Eso es en Kenan Memorial Stadium. Eso es en Chapel Hill, North Carolina, Estados Unidos. O sea, hay una, hay una, unos amistosos internacionales donde el fútbol, señores, se está masificando de una manera extraordinaria. El Chelsea es el favorito para ganar ahí. Y el New Mexico United se enfrenta a eso de la MLS, al Sutherland. No dice el lugar, pero me gusta el Sutherland para llevarse el partido. En la Conmebol Sudamericana, el Botafogo recibe al Patronato. El Botafogo lidera el Global 2 a 0. Este es el juego de vuelta. Me gusta el Botafogo para ganar y llevarse entonces la victoria. El MLS recibe al Sporting de Cristal. El MLS lidera 1 a 0 en el Global. Y me gusta el MLS para empatar por lo menos 2 a 0. Y retener y retener el Acero. Entonces, continuando con la Conmebol, el San Lorenzo recibe al Independiente de Medellín. San Lorenzo lidera 1 a 0 en el Global. Me gusta, sin embargo, el Independiente de Medellín para ganar 2 a 1 ese partido, forzar a penales. Y bueno, ya veríamos ahí qué pasa. En Colombia, el Independiente de Santa Fe recibe a Jaguares de Córdoba. Me gusta Independiente ganando por la mínima, 1 por 0, 2 por 1 en ese partido. Tengo entonces ya ahí listo todo lo que es el mundo del fútbol, los pronósticos. Y bueno, les di WNBA, el de las chicas, el balonceto de las chicas, béisbol de grandes ligas y también, como no, pronósticos del fútbol balón. Soy Víctor Lilón, el gurú, y para mí siempre es un grato placer estar en contacto y en conexión con ustedes. Suscríbete a mi canal, comenta, comparte, dale like, dale click a la campanita de notificaciones y ya lo sabes, nos vemos en el próximo bloque. Desde República Dominicana para todo el mundo, el gurú contigo. Espero que me apoyes y le like. Adiós. Bye, bye.